¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Hoy jueves ya 3 de mayo del año 2012, como lo comentaba mi compañero Ramón Carrión. Hoy es el Día Internacional de la Expresión y así mismo también una felicitación al día, pues también que es el Día de la Albañera, todos los albañeles de aquí en la ciudad de Matamoros y cómo no, de las partes donde nos estén viendo. Bueno, comenzando con las efemérides, en un día como hoy, en el año de 1518, el Capitán Juan de Grijalva, jefe de la segunda expedición que enviará Diego de Velázquez a nuevas tierras firmes, descubre la isla de Acusamil o Cozumel, la que bautiza como Isla de la Santa Cruz. También un día como hoy, pero del año 1535, desembarca en la Bahía de la Cruz, hoy Puerto de la Paz, la expedición de Hernán Cortés, quien viene a conocer las tierras que por su cuenta descubrió el Capitán Ordoño o Fortun Jiménez, en el año de 1533. Se dice que Cortés, quejándose del calor, expresó en latín, o caída for max, y que de esa expresión se derivó el nombre que se le dio a la región de California. Y para finalizar, en un día como hoy, pero del año 1811, las fuerzas insurgentes del Generalísimo Morelos, inician desde el puerto de Acapulco, su marcha para atacar la población de Chilpancingo. Estas fueron todas las efemérides en un día como hoy. Recuerden que es muy bueno e importante también informar fechas tan conmemorables. Mi nombre es Marina Salazar y continúo con mucho más aquí en 10 Noticias.